La Secretaría de Protección Civil de la Capital activó la alerta naranja por frío, para cinco alcaldías de la Ciudad de México, debido a que la temperatura podría descender a 0 y 3 grados. La alerta naranja fue activada para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. En el resto de las alcaldías se activó la alerta amarilla, pues se esperan temperaturas de 4 a 8 grados. Por lo anterior, se recomienda usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, cubrirse la nariz y boca y evitar los cambios bruscos de temperatura. Cabe mencionar que este clima se debe al frente frío número 12, que vino acompañado de lluvias ligeras y bajas temperaturas. ¡Gracias!